Con este temito saludamos Allá al médico veterinario Allá es el chaparro Y chúmpale que no tengo nada tu malito Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Que suenen bonito los corridos oiga Allá para mi gente En Zaragoza y Tundugia Y ándele pues Vienes a que te perdone Vienes con tu sinprudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre no soy rico Pero si soy de vergüenza Para que te pones triste Si es inútil Si es inútil Que te llore Porque desde que te fuiste Me dejaste entre los flores Ahora tengo un amorcito Que perfuma mis amores Y esta pelasvitis oiga Allá para saludar a la gente De la Unión Zaragoza Si señor Y avanzamos con otro corridazo Allá para la raza Que le gustan los corridos chingones Hombre Y digas a Lucita Esto dice Esto suena Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos Ni deseos Tengo de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho como yo Que te toque buena suerte Espero que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres ¡Pídele a Dios! 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 ¿Cuántas veces más Te canto a ti Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te me puso y te acorde hasta la muerte Pídele adiós Vete, no, qué buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo A un borracho Pero si tú me querés ver Ese es mi orgullo Mi deseo vengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele adiós Que te cases con un vehículo Pídele adiós Y no te encuentres a un borracho Y no te encuentres a un borracho como yo A mi corazón Cuánto sufro por ti Paloma que andas volando Y no te encuentres a un borracho como yo Les pagaré la salvic Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y recordando a mi madre Carcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes ¿Dónde padecen los hombres? Por las incratas mujeres Por las incratas mujeres